ha llegado el calor aquí en españa y las pulgas y las garrapatas han empezado a acampar a sus anchas por todos lados hoy vamos a preparar a demanda vuestra un mejunje casero para mantener a raya a estos incómodos bichos el año pasado hicimos un análisis de los productos que habían en el mercado para combatir a las pulgas y a las garrapatas este año me habéis estado pidiendo que hiciera o cómo se podía hacer un mejunje casero un preparado casero así que llevo un par de semanas probándolo con lola y os puedo decir que de momento me está funcionando os voy a explicar cómo lo he hecho por cierto rosa garalba mi amiga la científica de la limpieza ha sido quien me ha pasado la receta pues para preparar el mejunje vamos a necesitar aceite esencial de árbol de té aceite esencial de geranio alcohol de 70 grados 100 mililitros de agua mineral de botella un pulverizador un peine y opcionalmente el collar de tu perro en primer lugar vamos a añadir 20 gotas de aceite esencial de árbol de té después añadiremos 15 gotas del aceite esencial de geranio después dos cucharadas de alcohol de 70 grados si no tienes alcohol de 70 grados y tienes vodka en casa puedes utilizar el vodka una vez tenemos los aceites y el alcohol mezclados lo que vamos a hacer es poner 100 mililitros de agua en un recipiente y mezclarlo todo el agua es importante que sea agua de botella no del gris ahora lo pasamos al pulverizador venga pues ahora que lo tenemos preparado vamos a ponérselo a lola a 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 entonces comentaros que esto es una opción preventiva si el perro está lleno infestado de garrapatas y de vulgas probablemente no sirva este sistema yo se lo estoy poniendo no todos los días prácticamente lo pongo día sí día no a veces lo pongo cada día se recomienda ponerlo todos los días o como mucho día sí día no otra estrategia preventiva es impregnar y rociar el collar que lleva tu perro con el preparado y si tu perro ha tenido pulgas o garrapatas deberías lavar su cama y después rociarla con el preparado entonces si ya tienes al perro infestado con pulgas y con garrapatas y no quieres comprar un producto comercial lo que puedes hacer es coger aceite de oliva y mezclarlo con el mejunje este lo extiendes por todo el cuerpo del perro por todo el pelo sobre todo la cabeza no tanto si es para prevenir como si es para quitar las pulgas y las garrapatas cuida muy mucho la boca las orejas y la trufa la nariz una vez ya tienes todo el mejunje con aceite extendido por el perro deberías dejarlo una hora para que actúe para que las pulgas y las garrapatas se mueran y después lavarlo investigando por internet he encontrado un tip que voy a compartir con todos vosotros que me ha gustado mucho la verdad es que las garrapatas son un animal que me resulta realmente asqueroso muchas veces bueno no muchas veces por suerte pero alguna vez he tenido una sensación pesada por mi brazo o por la pierna algo asqueroso y resulta que lo he mirado y era una garrapata que estaba trepando por mi cuerpo vale y es algo que la verdad me incomoda muchísimo entonces he leído en internet que poniendo un par de gotas de árbol de té en nuestro champú en nuestro gen en el que usamos a diario nos va a ayudar a prevenir que las garrapatas o las pulgas quieran acercarse a nosotros así que bueno yo lo voy a poner porque de verdad que ahora hay tantas garrapatas en la hierba y eso y estoy continuamente entrenando perros en sitios que hay hierba pues la verdad que voy a ir mucho más tranquilo entonces me gustaría que me dejaseis abajo en comentarios a ver qué tal os está funcionando el remedio me gustaría saber por un lado si vais a hacer lo de las garrapatas o para vosotros y luego si lo probáis me irá muy bien saber que me deis un feedback vale si lo probáis con vuestro perro el tema de pulverizar lo que me deis un feedback yo lo estoy haciendo con lola y a ver yo lo que encuentro es que es un poquito pesado lo tienes que hacer continuamente casi todos los días entonces creo que para perros pequeños es una solución que es bastante interesante porque se sale mucho más barato que los collares las pastillas las pipetas todo esto tampoco estoy seguro al 100% de la efectividad que puede tener yo solo he probado con lola por dos semanas de momento estoy contento me gustaría saber vuestra opinión y hoy os presentamos a taira de may ramírez si quieres salir en este apartado etiqueta me o mención a me en las redes sociales facebook o instagram suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos de adiestramiento ganino y dale a la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos no te olvides de proteger a tu perro frente a pulgas garrapatas y otros bichos maléficos nos vemos la semana que viene hasta pronto